Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos con los temas totalmente en vivo en esta bellísima ocasión queremos entregarle a su amigo Julio González y su sangre nueva un corridazo totalmente inédito por supuesto y queremos agradecer infinitamente a nuestra empresa RPP Music con este bonito tema, este corridazo que se llama, se llama el pistolero, suelta la maestro, dice Música Dos armados cuidando el terreno, todos equipados con pechera y cuernos, sueltos a todos con nervios de hacer, de la empresa FM Cero Miedo Defiendo la plaza, soy fiel pistolero y derivado entre lluvias de balas con mis compañeros No me importa si un día me lleva a la muerte o me voy pa'l infierno Varios compañeros yo así adelantar, muchos en la batalla se han quedado, jamás me han tocado sin hacerme dar Cicatrices en mi piel, cicatrices en mi piel se han formado, a veces en fiestas, a veces en guerras A veces en brechas todas empolvadas por las carreteras Es que en mi destino tal vez este estricto vivirá mi manera Música Hombre peligroso, esa es mi apariencia, la iglesia escuela en la vida me dio experiencia Este es mi trabajo, irme a la empresa, dejamos claro que la plaza se respeta Allá por la sierra, ciudades y pueblos, para estar bien firmes en este negocio Necesitas huevos, si quieren saber a lo que me dedico Soy un pistolero Música